El amoníaco verde será el combustible del futuro para el transporte marítimo. Las nuevas regulaciones ambientales y la presión sobre la industria marítima están impulsando una revolución tecnológica. Hoy te invito a descubrir por qué el amoníaco verde se perfila como la mejor opción para una propulsión marítima limpia y eficiente. Primero, veamos cómo funciona un sistema de propulsión híbrida basado en amoníaco verde. El proceso parte con el almacenamiento de amoníaco verde en tanques especiales a bordo del buque. El amoníaco pasa a un reactor donde, aplicando calor y utilizando catalizadores, se descompone en hidrógeno y nitrógeno. Luego, el hidrógeno se purifica a través de membranas especiales y alimenta una celda de combustible. Esta celda de combustible genera la electricidad necesaria para los motores eléctricos y todos los sistemas del barco, posibilitando un funcionamiento silencioso, eficiente y con cero emisiones de carbono. ¿Pero qué hace al amoníaco verde tan especial? Primero, su densidad energética es superior a la del hidrógeno líquido, lo que permite almacenar mayor energía en menor espacio y realizar rutas largas sin recargas frecuentes. Además, la infraestructura de almacenamiento y transporte de amoníaco ya existe a escala global, reduciendo los obstáculos logísticos para su adopción. A diferencia del hidrógeno, el amoníaco se almacena a temperaturas mucho más manejables, lo que disminuye riesgos y costos. Al obtenerse a partir de energías renovables, el amoníaco verde no produce emisiones directas de CO2, contribuyendo a la meta de descarbonización de la industria. Finalmente, funciona con flexibilidad, puede alimentar motores térmicos adaptados o ser convertido en hidrógeno para celdas de combustible de alta eficiencia. Uno de los desafíos frecuentes al hablar del amoníaco como combustible marítimo es la preocupación por la toxicidad y los riesgos asociados a su manejo, dado que es un gas corrosivo y tóxico. Sin embargo, en los sistemas híbridos basados en el craqueo del amoníaco para producir hidrógeno y su posterior uso en celdas de combustible, no ocurre combustión directa del amoníaco, por lo que no se generan emisiones contaminantes típicas como óxidos de nitrógeno. Este proceso consiste en la descomposición térmica del amoníaco en hidrógeno y nitrógeno mediante catalizadores, seguido por una generación eléctrica limpia y eficiente en las celdas de combustible. Adicionalmente, las tecnologías actuales incluyen sistemas avanzados de detección, materiales resistentes y protocolos de seguridad que minimizan cualquier riesgo para la tripulación y el medio ambiente, posicionando a esta tecnología como una solución confiable y sostenible para la descarbonización del transporte marítimo. En conclusión, el amoníaco verde ofrece una combinación única de eficiencia energética, facilidad de manejo y sustentabilidad. Los principales desafíos están siendo resueltos gracias a la innovación tecnológica y a la regulación internacional. Todo esto permite afirmar que el amoníaco verde será el combustible del futuro en el transporte marítimo y tendrá un papel fundamental en la transición hacia una navegación verdaderamente sostenible. ¿Concuerdas que el hidrógeno verde será el combustible verde del futuro en el transporte marítimo? ¿O crees que la propulsión marítima será dominada por la energía nuclear o el viento? Música 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 Gracias.